Peggy 18 Blaike Cornwallis Dexter Edad 71 años Fabricante de armas Director general y fundador de industrias Dexter Benefactor de Hop Dakota del Sur Su influencia le permite eludir la justicia de casi cualquier cosa Numerosas desapariciones relacionadas con industrias Dexter Ninguna confirmada Antiguo Ciente de la ICA Con objetivo Richard Strong de armamentos Estallón Los controles sugieren procesos IE de muy poco éticos e ilegales en industrias Dexter El sujeto permanece en la lista de vigilancia de la ICA Se recomienda continuar con la vigilancia